Todos ustedes la loca desconquista de Gran Canaria y Tenerife y Amargo, vétete por ahí otra vez. Cuaderno de bitácora del almirante don Carlos Ponte Duarte, salimos de Puerto Palos, Huelva, el 30 de febrero de 1400 y pico, rumbo sureste, sí coño, si usted ve el mapa de frente a la izquierda de Marruecos. Tarpé cumpliendo el mandato del reinado de Castilla, mi misión conquistar las dos últimas que por pisar pie castellano quedaban, la picuda del monte nevado y la redonda de la cual se rumoreaba que una tribu un poco rara esa isla habitaba. ¡Venga mis valientes, desembainad las espadas, armad las ballestas y ballestines, que en el nombre de Castilla y por mi honor no habrá varón en la isla, os lo juro, que resistan nuestras ansias de conquista! Música Música La isla estaba poblada, y escuché que sonaban estos tones, unos nativos en Braga. Mi chico tiene un glamour que ninguna tiene, y el que tiene más glamour es de Guanateme. El rey es lo que ni lucha ni es un guerrero, pero es el que liga más con los marineros. Y nos puso una bandera, gigante con su patón, que se nos cayó igual que el dedo de Dios. Soy canario, soy canario, soy canario, soy canario, soy canario. Arranquemos sorpresa con cuarenta soldados, y gritaban un ritmo, Guanateme angustiado, nos están invadiendo. Que es terrible de velo, nos están invadiendo, y yo con estos pelos. Ay, ay, que parezco el diorama, con estos grelos. Y si me das un beso, yo me rindo y tus ganas. Y si me das un beso, yo me rindo y tus ganas. Y si me das un beso, todo sea por Castilla. Me quito una partelera, y caí de rodillas. Me quito la armadura, con despreza y con arte. Digo, ¿cómo te llamas? Yo, Carlos Ponte Duarte. Ay, ay, de ese día me llamo, Carlos Ponte Padarte. ¡Vamos! 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 Continuo tierra adentro fuerte, pensé que porquería Y un nativo me comenta, coño, huele a refinería No veas el apetazo que habían cabras con mascarilla Mejor vamos por el sur, que hay un puerto allá en Granadilla Me subí al caleón y encontré un polizón El agua nárteme, en batalla en chancla En el culo se le ha vi, anganchado el ancla ¡Ay, a mano vos caro! Que tengo el culo asmático Que vengo desde las palmas con el ancla en el culo haciendo este acuático El agua nárteme, en batalla en chancla En el culo se le ha vi, anganchado el ancla ¡Vamos! 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 La carca está lejos, de allí veo algo, con un tiro viene, oh, ya se está acercando, oh, tiene poco guarda, paco y una luce de neón. ¿Qué es esto, jo, qué es esto? Cortamiento, cortinilla, azuleado, bobollón, mola más ojo, qué maquina son, de motor rectificado y dos bidones de resor, de cuero, los sillones y unos remos de madera, de bordón, don, 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 ay, no sé, sus tíos dentro, barrujitos en el timón. Cayuco es un cayuco, nos pasaron como un tiro, chiquita, aceleración, dos tupos, corren rebufos y llegaron hasta un puerto y pedazos de excepción, cruz roja, policía y comida, bobollón, hasta caldón, bobo picón, un bocadillo, salquillón, de vino, tinto, un garrafón, para el inmigrante, que pasa hambre, hay que echarle una mano, solidario sí que soy, en los partidos que vienen, un cayuco en avión, con joyas y con móvil de última generación, pues miren, no, que somos buenos y solidarios, pero gilipollas, no, oh, hoy te he cantado a ti, con milonía añera, esta loca conquista tiene vacilón y tiene moraleja, cinco siglos atrás, llegaron calaveras, era nuestro lugar, la trajo el mismo mar, que ahora trae padera, y lo hemos dado todo, y aún no es suficiente, y un tío en la Moncloa, viendo por la tele, como muere gente. ¡Qué precio tiene esto, que un papá me lo diga, con solidaridad, pagan canarios y ellos pagan con mentiras, esto está convertido, en tramo maritario, la competencia de Madrid, la están pagando los canarios, oh, qué respuesta segura, a la ciudadanía, porque las raíces no lamentan, hay seis policías, se viven de nosotros, esto y su gobierno, si aquí podrán tomar con el problema, estaba resuelto, si Zapatero pasa, para mí no es sorpresa, Que no dense aquí la inmigración, no cesa Que Canarias es España Para lo que les interesa ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Y brinca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba Santa Cruz! ¡Arriba! 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 ¡Para papá! ¡Eso es! ¡Para papá! Bueno, muchas gracias Hemos cumplido nuestra decisión y nuestro trabajo Si ha gustado, pues bien Y si no, pues nada, hasta el próximo año Muchas gracias por estar ahí esperando hasta el final Muchas, muchas gracias ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos! 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 No se oye, no se oye, no se oye, no se oye, no se oye. A ver la plaga de los lados. Eso. Eso. No se oye, no se oye, no se oye. ¡Venga, Lola, que no se oye, Lola! ¡Vamos, doctor Cruz! ¡Vamos, doctor Cruz! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.